Muy buenos días amigos de Sin Mentira Por el momento no tenemos una noticia muy excitante, si se quiere Pero si tenemos una noticia que es muy cómica, que está pasando, está sucediendo Resulta que todo aquel que le gusta la política me imagino que haya visto a voceros de presidente Teniendo conferencias de prensa y siendo atacado por los periodistas de la CNN, de MSNBC Que todos sabemos que están siendo muy imparciales y están defendiendo la agenda de Hillary Clinton Porque no pueden entender que la hayan perdido y de todas maneras quieren dañar la imagen del presidente Pues resulta que el presidente tuvo una muy buena idea y a partir de ahora esas conferencias de prensa No van a ser grabadas, no van a ser transmitidas O sea, las cámaras van a estar enfocadas contra la pared Las cámaras no van a captar al vocero del presidente y no van a captar al periodista Entonces hay muchos periodistas que están básicamente en lágrimas Porque se les acabó el protagonismo que estaban tratando de obtener en las ruedas de prensa Haciéndole preguntas difíciles al vocero del presidente y atacándolo básicamente Porque de nuevo solo van a las conferencias de prensa a hacer preguntas como Como qué está pasando con la investigación de Rusia Ya está... La investigación continúa ¿Qué van a hacer ustedes? Porque al final cuando los encuentran culpables Cosa que no ha sucedido en un año de investigación Y yo digo que la investigación viene mucho más allá de un año ¿Por qué? Porque se sabe que Obama estaba espiando a Donald Trump Se sabe, se sabe Es un hecho y poco a poco toda esta noticia va a salir Entonces, si no han encontrado nada Con las investigaciones legales desde hace un año Y Obama espiando a Donald Trump hace más tiempo Quiere decir que no hay nada Así que vamos a ver qué pasa Pero me pareció que ustedes debían saberlo Porque a partir de ahora no van a ver esas conferencias de prensa No van a ver esos ataques al vocero del presidente Y porque se ha tomado esta medida Pero sin embargo sí van a ver muchos periodistas De la CNN, de MNBC Diciendo que esto nunca ha sucedido en la historia De que esto es un abuso De que esto es un abuso con la prensa De que esto es una cosa increíble Que nunca había sucedido Bueno, con la misma moneda le está pagando el señor presidente Porque estos ataques y este imparcialismo Nunca había sucedido en la historia de los Estados Unidos Estos periodistas no van a estas conferencias de prensa A preguntarle en realidad qué es lo que quiere Las cosas que quiere saber el pueblo estadounidense Que es el seguro médico Que cuándo va a cambiar Que si es la reforma de los taxes Que la reforma de los impuestos A ver cuándo vamos a pagar menos impuestos Ellos no quieren saber ninguno de los negocios Bueno, que está haciendo el presidente Solamente van a estas conferencias Atacar directamente al presidente Por lo tanto, el presidente dijo Como han seguido abusando de su privilegio de periodista Pues se acabó esto de que los graben Y al final de la noche La CNN los ponga a estos periodistas Como si fueran los héroes de la nación Cuando en realidad lo que están haciendo Es un malísimo trabajo Pero bueno Ha empezado el día Solamente Si hay algo que reportar Pues ahí les informo Un poco más tarde Que tengan buen día Gracias por sintonizar con Sin mentiras